¿Qué es la desigualdad? ¿Qué es la desigualdad? Hay un nuevo orden social de la información y la reclamación sigue siendo real y perentónica. Hoy los derechos no basta con proclamarlos, derecho a la educación, a la libertad de expresión, al pluralismo, a la identidad, a la diversidad. Hay que realizarlos. El derecho de la comunicación es inseparable del derecho de la información, del derecho a la transparencia y del derecho a la alfabetización mediática e informacional. Es decir, a la capacidad de los ciudadanos de ser críticos y de participar democráticamente en apropiarse del mundo que es lo que es. Ese nuevo derecho no hay que proclamarlo, hay que realizarlo y para eso estamos aquí. Todos participamos de la inquietud por un cambio que necesitamos en un mundo, por un cambio que nos debe llevar hacia un espíritu más humano, más cercano y más crítico. Como decía Ciro Alegría, el mundo es ancho y ajeno, pero nosotros tenemos necesidad de hacerlo cada vez más universal y más íntimo. Quiero agradecer a Ernesto Velázquez, a la UNAM, a todo México, que representa un esfuerzo enorme por difundir la cultura, por hacer una televisión educativa participativa y democrática, el habernos traído aquí estos días, a Armando Carrillo, artífice y cómplice de esta gran operación, que consiste en que los que compartimos inquietudes pasemos a la acción. Necesitamos unirnos, un nuevo marco de acción, compartir objetivos, respetar los problemas de los profesores, de los maestros, de los estudiantes, respetar los derechos de los ciudadanos que quieren una participación más democrática y más libre, respetar los derechos que quieren que se acabe la marginación, la exclusión, las guerras y que confían en un diálogo intercultural. Esto es nuestro objetivo. El objetivo de este foro sería organizar un plan de acción para conseguir entre todos cambiar la realidad poco a poco. Quisiera agradecer a todos los que vienen desde muy lejos, desde Argentina, Chile, Uruguay, pasando por Venezuela, Colombia, etc., etc., pero también desde Catar, Egipto, Finlandia, Canadá, casi todo el mundo. Entre todos lo cambiaremos. Muchas gracias y bienvenidos.